Hoy, 10 de febrero, la iglesia recuerda a Santa Escolástica. Hermana de San Benito, se consagró a Dios desde muy pequeña. Mientras su hermano residió en Monte Casino, ella se hallaba en Plombariola, fundando un monasterio. Tenía la costumbre de visitar a San Benito una vez al año, y como no estaba permitido que entrara al monasterio, él salía a su encuentro para llevarla a una casa de confianza. Sobre la última visita, San Gregorio cuenta que la santa, presintiendo que no volvería a ver más a su hermano, le rogó que no partiera esa noche, sino al día siguiente. Pero San Benito se sintió incapaz de romper las reglas de su monasterio. En ese momento, Santa Escolástica peleó a Dios con una ferviente oración para que interveniera en su ayuda, y acto seguido estalló una fuerte tormenta que impidió que su hermano regresara al monasterio. Los dos santos pasaron la noche hablando de las cosas santas y de asuntos espirituales. Tres días después, la santa murió, y su hermano tuvo la visión del alma de su hermana ascendiendo al cielo en forma de paloma. Que a ejemplo de Santa Escolástica, seamos siempre perseverantes en la oración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!